¿Qué es lo que se hace llamar Pájaro Sierra? Son grupos ligados al cártel Jalisco Nueva Generación, se tienen ubicadas entradas y salidas con diferentes vehículos, el hotel donde operaron y con el apoyo de mandatos judiciales se han realizado diversos cateos a viviendas, locales comerciales y propiedades. Se han asegurado armas, cartuchos, explosivos, drogas y elementos probatorios que abonan a la investigación criminal. También señalar que se recibieron denuncias anónimas por las cuales se han realizado labores de búsqueda permanente de los posibles cuerpos de las víctimas en los sitios que fueron señalados y en posibles lugares, según la probable ruta que siguieron los autores materiales de estos hechos. Se realizaron entrevistas a diversos testigos y familiares, se recabaron muestras biológicas de ADN con los familiares de Alejandro N. Se confirmó que no hubo alertamiento oportuno por parte de la autoridad municipal.